Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. A propósito de ciudadanía digital, hoy quiero invitarlos a que revisen y descarguen estas plataformas digitales para que creemos una hoja de vida creativa impactante. Y entonces, por eso mi primera recomendación para hoy es Europass, una plataforma de propiedad de la Unión Europea y es ideal para aplicar a una vacante en el exterior, pues emplea el método estándar de todos sus países miembros. Esta página se convierte en la alternativa perfecta para presentar las capacidades y cualificaciones de una manera clara y eficaz. Además, Europass cuenta con centros nacionales que se convierten en el primer punto de contacto para información que se presente aquí. Recuerde, si su meta es trabajar en el viejo continente, los invito a diligenciar su currículo en esta dirección que ven en pantalla. ¿Quiere descrestar con su hoja de vida como un verdadero diseñador? Pues, mi segunda recomendación es Canva, una plataforma que le ofrece un sinnúmero de posibilidades para trabajar documentos con un gran diseño. Además de su hoja de vida, Canva le da la opción de crear presentaciones frescas y modernas, dándole la importancia que necesitan. Como ellos mismos se definen, Canva es la plataforma que tiene el poder del diseño al alcance de todos. Y para finalizar, mi tercera y última recomendación para este primer domingo de diciembre. Se trata de Resume App, así como lo ven escrito en pantalla. Esta plataforma le permitirá crear en pocos minutos una hoja de vida absolutamente creativa. En ResumeApp.com podrás crear tu hoja de vida de una forma auténtica e hipervincular sus redes sociales para que los empleadores tengan la información más completa de usted. Anímense a ingresar a esta plataforma que hará de su currículo un documento moderno que hará su perfil profesional único e irrepetible. Bien, y hasta aquí Top Digital. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.